¡Suscríbete al canal! En una experiencia propia, una vivencia personal, familiar, bastante difícil, complicada, una situación que la llevó a vivir dificultades muy grandes. Una licenciada en educación y teóloga ha escrito un libro con el que busca promover la idea de educar a los niños de tal manera que tengan la capacidad de construir familias felices, en lo cual deben participar tanto las familias, los padres, como la escuela misma, los maestros. Hay preguntas en este texto sobre la calidad de los maestros, sobre la posibilidad de convertir, de que los profesores se conviertan en maestros. Haciendo la diferencia de que el maestro llega más al alma que el profesor en cuanto que se gana un salario por enseñar. El maestro también merece ganarlo. Hace la reflexión sobre cuál es más importante, si la educación primaria, la secundaria o la de la universidad. Nosotros creemos y tendemos a pensar que es más importante la universitaria y en consecuencia a los profesores universitarios les pagamos más que a los maestros de escuela. Cuando son los maestros de escuela los responsables de sentar las bases del hombre nuevo, si queremos hablar en esos términos. Como dije, el libro parte de una experiencia personal dramática, una experiencia familiar difícil y eso es lo que le da el nombre al libro. El título del libro es este. Papi, ¿por qué te vas de la casa si yo gané el año? Ya está planteando el título, desde el principio, una culpabilidad del niño. Se está sintiendo culpable de que su padre se vaya de la casa y todo lo que eso implica en el desarrollo personal de este chico. La escritora se llama... Bueno, antes de presentar la escritora, quiero decirles que este es el tema que tenemos esta tarde. Saludándolos a todos ustedes, deseándoles feliz lunes y feliz semana. Y saludando de nuevo a mi compañera aquí que ha querido acompañarnos durante estos días, Melisa Enahola, Melisa. Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Vos sabes que para mí es todo un honor estar aquí acompañándolos. Y por supuesto a todos ustedes que están en su casa a esta hora, también conectadísimos con Parigüeleando. Les recuerdo que estamos desde el Canal Parque de Telemedellín, un lugar público y hermosísimo que ustedes pueden visitar. Estamos donde quedaba el antiguo vivero municipal, justo detrás del centro comercial automotriz. Hay zonas verdes, hay parques para los niños, hay un tour de Telemedellín para que ustedes conozcan la magia de la televisión. Y de verdad es un espacio para que ustedes se enamoren. Si usted está en otro país rico, que se conecte a través de nuestra señal en www.telemedellín.tv. Ahí también encuentra algunos capítulos anteriores. Si hay un tema de su interés, lo puede consultar las veces que sea. Y por supuesto, invitarlos a que participen en este tema que estoy segura muchos de ustedes en su casa también lo han vivido. En la línea telefónica 268-6033, 268-6033, ahí vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes con nuestra invitada Luisa Lirio, que usted estaba a punto de presentarla. Sí, pero déjeme contar algunas cositas. Claro que sí, las Luisa Efemérides, cómo me iba a saltar semejante sección, qué pena con usted. Bueno, empecemos diciendo que el 7 de mayo, no sabemos de qué año, el caso es que hoy está cumpliendo años Natalia Roldán. ¡Oh, por Dios, Natalia! Feliz cumpleaños para Natalia, por aquí se le extraña un montón. La compañera que usted está reemplazando hoy, muy querida Melisa. No sabemos de qué año. Está cumpliendo años, la felicitamos, deseamos que cumpla muchísimos más Natalia, por Dios, y que lo celebremos aquí cuando termine sus gestiones personales. Miren, 1824, el 7 de mayo, Beethoven estrenó la que muchos consideran la obra cumbre, no sólo de Beethoven, sino de la música sinfónica, la novena sinfonía. En 1945, el 7 de mayo, en Japón, se fundó la compañía Sony, con 20 empleados. Hoy es una multinacional. En 1973, el 7 de mayo, el periódico The Washington Post ganó el premio Pulitzer por su investigación en el caso Worldgate, que comprometió seriamente al presidente de ese momento en Estados Unidos, Richard Nixon. Nacieron 7 de mayo, de indiferentes años desde luego. En 1833, Johannes Brahms, compositor y pianista alemán. Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso. Tagore, poeta bengalí, premio Nobel de Literatura, 1913. Gary Cooper, actor estadounidense en 1901. Evita Perón, presidenta de Argentina, en 1919. Y en 2011, el 7 de mayo, falleció Johnny Albino, cantante puertorriqueño. Johnny Albino y su trío San Juan, famoso. Muchos de nuestros televidentes se enamoraron con las canciones de Johnny Albino. Melisa, ahí tienen, señores. Así es, Luis Alirio. Y retomando entonces el tema del día, muchas celebridades nacieron en esta época. Sí, señor. Incluyendo a Natalia Roldán. Claro. De nuevo, felicitaciones para ella, de parte de todo el equipo de Parigüelando y por supuesto de Telemedellín. Retomemos el tema entonces, el título del libro del que hoy vamos a hablar y todas las vivencias que llevaron a la escritura de este libro, Papi, ¿Por qué te vas de la casa si yo gane el año? Es de la autoría de Nubia Gómez. Nubia, bienvenida a Parigüelando con vos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El micrófono? Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero empezar esto preguntándole ese título, ¿de dónde salió ese título? Porque es bien llamativo, pero a la vez es impactante, ¿no? Uno coge el libro y lee eso y dice, uy, ¿qué pasó? Es la frase y digo en el libro que mi hijo de nueve años en ese entonces se le ocurrió decirle al papá, lanzaba y gritaba por toda la casa cuando el papá llegó a decirnos en una Navidad que se iba de la casa. El niño pues, como les cuento, tenía nueve años, hoy es un hombre, es un educador y le preguntaba a él lo que dice Luis Alirio, me parece que está muy bien interpretado, se ve que lo leíste el libro y te lo agradezco mucho. Porque ahí se palpa que el niño sentía culpa y que él se sentía responsable y que le preguntaba al papá por qué el papá se estaba yendo si él había ganado el año. Y les quiero decir como profesora que es lo más duro, lo más difícil y vuelvo y repito, hoy que mi hijo es un hombre, educador por cierto, dice todavía, es un hombre de 44 años y dice que es muy duro, que a él le dio muy duro, que es una experiencia muy difícil de superar y que deja siempre un mal recuerdo y un mal sabor en la vida de las personas. Él también es padre y mi hija que también es una, tengo dos hijos, mi hija que es una abogada, también tenía en ese tiempo 13 añitos y miraba estupefacta al papá que se estaba yendo y también con lágrimas en los ojos casi que le preguntaba y me miraba a mí como si yo tuviera la solución del problema y me quisiera decir que lo detuviera. Los adultos tenemos muchas soluciones de pronto y aunque es una experiencia muy dramática que no le aconsejo a nadie que la viva, pues los adultos por general, repito, tenemos soluciones. De pronto el hombre se fue y ese fue el caso mío, lamentablemente sucede mucho, mi esposo se fue porque tenía otra persona y yo pensaría en ellos que yo también tendría muchas soluciones. Entonces, pues en ese momento no quiero mostrar que mi exesposo era un hombre cruel, ¿no? Sencillamente hablamos ahora, somos muy amigos y estamos de acuerdo en que fue un momento de inmadurez, que fue un momento que no supimos manejar, como lo hacen miles de parejas y el propósito mío de corazón, de toda la familia, de mis dos hijos, como les digo, son maestros, son profesores de todos los niveles universitarios y yo fui maestra en la primera mitad de mi vida laboral y mi esposo también lo fue. Ahora estamos de acuerdo y como familia, en un reencuentro, hemos decidido tratar de aportarle esta experiencia tan difícil a la sociedad porque consideramos que se está proliferando de manera inusual el divorcio. Es una cosa que se está antieroía a un presentador de la televisión diciendo en la red precisamente, me perdonan, pero pues era, es un hombre que no tiene, no pensé que iba a traer a colación este tema y él decía que ya el divorcio y que las separaciones ya era una patología social. Sabemos pues que la patología... Mire, yo no he alcanzado a leer todo el libro, pero advierto una cosa. ¿Usted parte de la situación que vivió usted familiar con su esposo y sus hijos para proponer una educación que construya chicos, seres humanos capaces de tener matrimonios y familias felices? ¿Por qué parte de este hecho para proponer esa educación? Porque después de toda esa experiencia, como somos profesores, empezamos a pensar, ya siendo más adultos, que sería bueno, como le decía ahora, aportar esto porque esta es una solución que se da muy a la ligera. Y sabemos que nos enseñaron a todo, en las escuelas y en los colegios nos enseñan, es decir, nos informan. Eso se llama informar, por eso yo hago la diferencia entre un profesor y un maestro, porque el profesor informa, los maestros de primera y segunda infancia primero informaban también, pero no forman. Y estamos convencidos, y esto sí es ciencia, porque hemos hecho un grupo de sociólogos, de psicólogos, hemos estado llamando y formamos un centro de pensamiento que se llama Las Buenas Nuevas, y nos reunimos y hemos, después de muchas experiencias investigadas, que en la escuela se puede enseñar a los niños en primera y segunda infancia a tener hogares sólidos para su futuro y a poderle proporcionar a sus hijos estabilidad. Nos enseñaron a que nacimos para sufrir, y eso no es así. Yo quiero dar Las Buenas Nuevas de que nosotros nacimos para vivir bien, y que es la sociedad la encargada, y sobre todo los maestros de primera y segunda infancia, en enseñarnos a vivir bien. Podemos ser felices, claro que lo podemos, y eso es lo que proponemos, que en la primera y en la segunda infancia se está hablando mucho de resiliencia. Ese es un término que significa dar un salto, volver atrás. A mí me gusta mucho compararlo con reciclar, es decir, que de las situaciones difíciles que vivimos en las familias y en esta sociedad puede, el hombre instintivamente está capacitado, debe estar capacitado, y está capacitado para sacar de esas experiencias difíciles soluciones de vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales, y ya regresamos con más en Parigüeleando con Voz. Y estamos de vuelta en Parigüeleando con Voz, hoy hablando de un tema del que seguramente muchos padres de familia han sido testigos en sus casas, un libro que está titulado Papi, ¿Por qué te vas de la casa si yo gané el año? Quiero recordarles que tenemos una línea telefónica abierta para que todos ustedes llamen y manifiesten sus inquietudes. 268-6033 es el número de teléfono en el que estaremos recibiendo esas llamadas, y justamente en este momento tenemos a alguien en la línea. Gonzalo Córdoba desde Caldas. Don Gonzalo, Parigüeleando con Voz. Melisa, muy buenas tardes al filósofo Luis Alivio y a la licenciada Doña Nubia. Excelente ese libro. Yo quería comentar algún aporte y una preguntita para la gran licenciada de la siguiente. Según pude leer sobre el libro, pude sacar la conclusión de que para que una relación perdure, aparentemente, se invita a tener una buena amistad, una buena pasión, una buena comprensión y no perder la admiración y detalles. Entonces, ¿cuál es la clave? Si nos dicen los expertos a diario que para que el amor dure hay que tener una buena pasión, la amistad y la ternura. Pero desafortunadamente, a través del tiempo se va acabando todo esto. ¿Cuál es la clave para que esas cuestiones tan elementales y claves en nuestras vidas sentimentales perduren? Muchas gracias y muy amable. Don Gonzalo, muchas gracias a usted, Doña Nubia. Difícil pregunta. Me parece maravillosa la pregunta porque yo creo que es el núcleo de la destrucción de los matrimonios. Y es que la gente se casa o nos casamos pensando que la otra persona nos va a hacer felices o que nosotros vamos a hacer felices a otra persona. Y eso sí lo quiero dejar muy claro. Por favor, eso es chip, hay que cambiarlo. Nadie es capaz de hacernos felices ni nosotros somos capaces de hacer felices a nadie. Tenemos que ser nosotros primero felices, buscar dentro de nosotros mismos cómo somos, qué queremos, qué esperamos de la vida y pensar que la otra persona ya es una persona feliz. Y para ser feliz no es grandes experiencias, grandes sensaciones de la vida. La gente piensa que para ser feliz se necesita tomar licor, fumar, ir a parrandas, como dicen los jóvenes. Entonces, cuando se termina esa sensación ya se sienten destruidos y se sienten en monotonía con su pareja. Y yo creo que, yo me atrevería a decir que de todas las experiencias que hemos vivido, de todo lo que nosotros en nuestro grupo hablamos, si usted se casa, si usted tiene una compañera, un compañero, para ser feliz está muy equivocado. El hogar, el matrimonio es una empresa donde las dos personas tienen que tener el mismo propósito, que es tener unos hijos, pero para llevarlos a ellos también a la felicidad, la estabilidad, la tranquilidad. Y eso no se necesita ni tener casas, carros, ni mucho dinero. Hay mucha gente que sabemos todos y esa frase es muy manida. Hay gente que tiene muchísimas cosas y es muy infeliz. Entonces, primero busquemos ser nosotros. ¿Y cuál es la felicidad? Quiero aclarar. Felicidad, repito, no son grandes sensaciones ni grandes emociones, sino felicidad es paz, tranquilidad. Hacer uso de la resiliencia. Cuando llegan los problemas, ahí es cuando vamos a saber cómo somos capaces de superarlos y cuando los superemos, ahí sí vamos a ser realmente felices. Tampoco es que el sexo, como se está viendo ahora, y en eso quiero ser muy puntual, lleva a la felicidad. Absolutamente. Es al contrario, una buena relación tranquila, un buen par de amigos que se hayan hablado, que se hayan conocido, que estén de acuerdo, llegan más fácil a un sexo pleno con todo ese encuentro, con todo ese ponerse de acuerdo en todas las cosas, que los que tienen un sexo pleno y llegan entonces a una convivencia y ven que en la única parte que se entienden es en la cama y no es así. Entonces, como profesores, como maestros, como psicólogos, como sociólogos, vuelvo y les digo, esto no es una apreciación, esto es ciencia, y la ciencia ustedes saben que es una conclusión de muchas experiencias, ensayo-error, ensayo-error. Ahora, yo si quiero ser muy puntual, me van a preguntar, porque yo me amaño mucho contestando. Y es porque, por favor, eso es lo que estamos viendo, de los hombres muy asustados de que se les vaya a las esposas, y ese es el feminicidio, y ese es el madreinfantilismo. Mire, yo quiero contarles que psicólogas de UNICEF, muy calificadas, pidieron perdón en una reunión donde estuve yo y fue televisada, pidieron perdón porque el mensaje para los niños y la juventud es que en contraposición de lo que decía la iglesia o las creencias cristianas o católicas de que el sexo era pecado, entonces la juventud entendió que no, que no es pecado, que se puede hacer libre y llanamente y cuando se provoque. Y no, quiero también ser clara en que ni el matrimonio es para los niños, ni el sexo es para los niños. Entonces, si es con base en esas premisas y en esas verdades tan fuertes, tan ciertas, tan vividas, vamos a tener niños con posibilidades de ser realmente felices. Doña Nubia, usted toca dos temas en su libro, pues la separación, por supuesto, del divorcio del que usted hizo parte, pero además habla de la importancia de los maestros o de la escuela dentro de ese divorcio para formar hogares sólidos. Son dos cosas que más o menos se contradicen, porque como yo teniendo la experiencia como hija del divorcio de mis padres voy a tener el referente de un hogar sólido a futuro, es decir, en qué momento esa percepción cambia, porque para mí fue una experiencia muy negativa. Ese fue el ejemplo que yo tuve en mi casa, cómo hacer para yo no repetirlo y tener un hogar sólido. Es tu capacidad resiliente, es ese término, es que, mira, el hombre instintivamente tiende a sobresalir, a superar las experiencias difíciles. Te quiero contar que esto está basado en la escuela, en la propuesta que se hizo en la escuela libre, la escuela nueva, que se fundó, mira qué nueva, y se fundó en 1949 después de la Primera Guerra Mundial, donde los niños salían, como vemos ahora, los niños que salen de la guerra en Siria, que los vemos en las bombas y todo eso, salen los niños por ahí llorando. Y un señor, Loris Malaguzzi, en Italia, recogió a esos niños, rápidamente les voy a contar, recogió a esos niños y con unas madres los llevaron a un sitio y les empezaron a ayudar a que pintaran, a que cantaran actividades y les dieron mucho amor. Entonces, esos niños, se comprobó que esos niños pudieron ser, después dieron testimonios de haber superado esa experiencia tan dura, tan difícil. Entonces, para tu pregunta te quiero decir todo lo contrario. Para la gente, para mí, esta experiencia tan dolorosa, inclusive para mi ex marido, me dice, esto me sirvió a mí para ayudar a muchas personas, pero no me sirvió a mí, porque yo no conocía, éramos demasiado jóvenes. Si tú tienes la capacidad de superar ese dolor que causaron tus padres y decir, no me va a pasar a mí, yo voy a lograr lo distinto, voy a ser feliz, voy a ser feliz yo, y voy a ser feliz a mis hijos, a eso sí tienes que hacer. Tú tienes la plena seguridad que lo vas a lograr. Todo lo que se propone el ser humano lo logra. Tenemos un poder, tenemos un poder dentro de nosotros, una energía, claro que ya eso sería hablar de cuestiones ya espirituales, pero sí tenemos el poder de ser resilientes, de sacar de experiencias duras lo mejor y de ser felices. Ella le pregunta a usted, ¿cómo hace ella para no repetir la historia suya, con su familia que va a formar? Dice, con tu resiliencia. ¿Y ella de dónde aprende eso? Es que si nos ponemos a mirar la formación que tienen los padres de familia hoy en día en la gran mayoría o en la mayor parte de las familias que hay, por ejemplo, en Medellín o si quieren Antioquia o si quieren Colombia, no tienen los elementos necesarios ni para entender qué es resiliencia ni nada. Además, cuando están acorralados por una cultura, impactando todos los días con el consuma, 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 compre, compre, compita, compita, sea el mejor, sea el mejor, sea el mejor. Por Dios, eso es muy complicado. Claro, afortunadamente ya sí se está hablando mucho de resiliencia. En la primera y segunda infancia, te lo digo o se los digo por la experiencia que vive mi hijo como formador de maestros y se están formando para sacar de los niños la capacidad que tienen de resolver. Entonces, hablaba ahora de la primera escuela. Esos niños se les enseñó de la escuela libre, que se llamó de Rudolf Steiner, y los niños sacaban, eran capaces de ser felices, perdón, de resolver problemas cuando se les ponían los problemas para que ellos mismos los resolvieran. Por decir, un ejemplo pequeño, un niño que se le perdía, el profesor le quitaba el lápiz. Entonces, en una vuelta del niño, el profesor le quitaba el lápiz. Un niño de tres años, de cuatro, se ponía a buscar el lápiz y el profesor le decía, no tienes lápiz, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver eso? Entonces, el niño resiliente, que es instintivo, eso no se lo enseña nada. El ser humano tiene por instinto salvar su vida, salvar su mejor estar, su bienestar. Entonces, al niño hay que estimularlo, al joven también, para que de las experiencias malas saque las buenas. A ese niño le decían, ¿cómo encuentras el lápiz? El niño se iba a buscarle al compañerito. Entonces, por muchas experiencias se dieron cuenta que el niño encontraba el lápiz y resolvía su problema tan elemental. Lo mismo te digo, tenemos toda la capacidad para resolver los problemas. Lo que pasa es que nos enseñaron a que si todo no está a nuestro deseo para satisfacer todas nuestras necesidades, entonces no tenemos un poder de lucha. La resiliencia, como te digo, se está hablando mucho en las escuelas, pero la propuesta mía, que es muy importante antes de irme, es esta, que por favor debía ser una política de Estado que los maestros de primaria, de primera y segunda infancia se detuviera la atención en estos personajes. Mira, en todas estas problemas que hay, llaman a sociólogos, llaman a psicólogos, los llaman médicos y no llaman a los maestros. Entonces, el maestro debe ser un personaje. Necesitamos y no quiero, pues… Necesitamos ministros que sean maestros, ministros que sepan que un maestro sale de su casa y que debe ser un ser humano bien formado también, facilitarle a un maestro. En los países más adelantados, la salud y la educación son los puntales de todo progreso de cualquier país. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que usted nos llame, participe y nos comente sus inquietudes, se las haga directamente a la experta. Vamos a hacer una pausa por unos mensajes institucionales y ya regresamos en Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y continuamos en Parigüeleando con Voz. El tema del día es familia y separación. Dado el libro que escribió la licenciada Nubia Gómez Fernández, Papi, ¿Por qué te vas de la casa si yo gane el año? Hemos estado hablando un poquito sobre el libro y sobre cómo ser resilientes ante una situación del que nadie está exento. Ninguna de las parejas está exento, Luis. Tenemos llamada desde Sabaneta. María del Carmen Benítez en Sabaneta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alivio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Luis Alivio. Un poco afónica, pero bien. Muy bien, adelante. Sí, muy interesante el programa. Mira, se habla sobre la resiliencia. En verdad que es algo muy importante. Es un tema muy importante, pero la pregunta que hace esta niña a la magistrada, digamos así, a la estructurada Nubia, que en verdad es una persona muy sabionda en la materia, con respecto a ese referente de familia, no volverlo a repetir, pues a mí me parece que esa parte espiritual es importante llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa dignidad de que yo soy un ser humano valioso y que vine a este mundo a ser feliz, si ese referente no es el referente modelo positivo. Yo tengo que, con esa maduración que yo tengo, cambiarlo. Sí, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que pensar siempre, primero que todo, en amarme yo y esos seres humanos que están a mi alrededor, hacerlos felices. O sea, que yo no puedo repetir la historia. O sea, no me puedo quedar en ese modelo. Antes, al contrario, ese modelo va a ser la fortaleza, la fuerza para un cambio, para lo que se viene después, para los nuevos hogares que se van a conformar. Sí, o sea, no hay el por qué. Es como cuando en un hogar el papá es una persona drogadita o un borracho. No quiere decir que los hijos tienen que ser borrachos y tienen que ser drogaditos. No, antes, al contrario. Va a ser un referente sólido. Pero eso de qué depende del ser humano. Sí, de hacer totalmente lo diferente a lo que hizo ese modelo. La parte espiritual a mí me parece que es importantísima porque es la que te da a ti dignidad. ¿Y a qué viniste a este mundo? A ser felices. Y este Cairo de hoy hay que disfrutarlo plenamente. Y vinimos a ser felices nosotros y a ser felices a los demás. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar María del Carmen Benítez en Sabaneta. Muchas gracias por su aporte, su participación. Lo que ella dice y lo que usted plantea es que hace pensar. Mira, nosotros en este programa hemos hablado a menudo sobre lo siguiente. Es que decimos todos los días que la educación es la solución. Pero a ver, el resultado de sociedad que tenemos es producto de un modelo educativo. Entonces, si vamos a seguir con el mismo modelo, vamos a seguir en lo mismo. Hay que cambiar la educación. Hay que pensar en otra educación. Y lo que usted propone es eso. Y cómo construirla. Porque si vamos a construir otra educación es para los niños que están naciendo. Con la sociedad que hay ahora nada se puede hacer. ¿O sí? Claro, claro que sí, Luis Alirio. Mira, es que eso yo he visto los candidatos y sus propuestas educativas. Y yo tengo ya, pues no lo voy a decir aquí, pero sí tengo ya mi predilección. Pero el denominador común que se ofrece en educación es cubrimiento, jornadas dobles que son muy buenas. Volver a pagarle bien a los maestros que es importantísimo. Es imposible pedirle a un maestro que vaya contento a sus clases. Entonces, sí tiene una cantidad de problemas económicos. Y la verdad es que aquí el maestro, en este momento, está siendo muy mal valorado económicamente. Entonces, lo que quiero resaltar es que la propuesta educativa es una cosa que puede decir. Alguien nos decía a nosotros en las reuniones, entonces eso va a ser para aplicarlo dentro de 60 años. Cuando ya los niños que están ahora o dentro de, ya sea otra sociedad. Pero yo creo que el siglo XXI va a ser espiritual o no será. El siglo, la gente va a tener que volver a la espiritualidad. Hay mucho, un desborde increíble de malas costumbres, de cosas que la sociedad está permitiendo. Es decir, el referente de la mujer, y me perdonan, pues, el referente de la mujer es que tiene que ser una mujer muy linda y que eso es muy bueno. Nadie dice que no, un hombre muy próspero para tener, para ofrecer. Y eso es muy bueno. Pero lo más importante es una buena, un buen ser humano. Tanto ella como él, que sean unos buenos seres humanos. Y lo demás, de bienestar se vendrá. Pero, mire, yo quiero resaltar esto. Cuando llegó el Papa, invitó a una reunión muy grande y llegaron una cantidad de jóvenes. No recuerdo el número, pero eran una cantidad de jóvenes. Y estaban disque sorprendidos. Lo que pasa es que los mismos jóvenes, y se los digo por alumnos, por mis nietos que están en universidad, que dicen ya los jóvenes estamos cansados de tanto desorden, de tanto disolución de los matrimonios. Los niños quedan donde las tías, donde los abuelos. Ella se va a volver a casar con otro. Entonces, el niño se está acomodando a tener ese papá que ella escogió después. Y cuando apenas lo está conociendo, ya se dañó ese otro hogar. O él también. Entonces, la mejor manera de que la educación sea próspera es que, primero que todo, yo creo que el hombre por sí está pidiendo un cambio. La sociedad está pidiendo un cambio. Hay un gran sector de la sociedad que ya no quiere vivir en este desorden. Yo oía a un político, y puedo mencionarlo, no, pero no es porque le vaya a hacer, sino, bueno, a un político en general, que decía que la sociedad había dejado el cigarrillo, por decir, había dejado la costumbre del cigarrillo, porque se había empezado a hacer un trabajo social, donde la gente empezó a decir, no se puede, hay sitios donde no se puede fumar, el cigarrillo no sirvió para la salud. Entonces, hoy vemos cuando antes el prototipo, lo veíamos en las películas, era de la persona que fumaba, mucha gente ya no fuma, ya casi. Entonces, él decía que eso es una educación a la sociedad. Todos, todos, todos los aquí presentes y todos los que me están escuchando, tenemos una obligación y un deber y una misión. Y si cumplimos esa misión, vamos a ser felices, es ayudar a alguien, a rescatarlo desde una situación difícil, jóvenes que están solos, sin sus hogares. Y tú misma, por ejemplo, que te vas a casar, que te vas a casar, yo me imagino que te vas a casar, porque estás muy bonita y estás muy joven. Y es lo normal que se propongan, que nos propongamos a ser felices en ese sentido, como lo hablaba ahora, paz y tranquilidad y hacer felices a los demás. Ese es el propósito. Voy a salir casada de este programa, Luisa Lirio, como le parece. Recibimos llamada a esta hora Margarita Mendoza desde el barrio Santa Fe. Margarita, bienvenida a Parigüeleando con vos. Muchas gracias, muy amables, muy queridos. Los amo mucho. A Lirio, que lo quiero mucho, que hace muchos años nos conocemos. Ah, doña Margarita. Y pues es muy difícil conmovernos ahora, porque yo estoy más viejita. ¿Qué más, don Alirio? Muy bien, muy bien, doña Margarita. Eso me alegra mucho y me encanta, pues, el programa de usted allá. Yo ya ando en 92 años. María. Tengo 24 nietos, 13 bisnietos y una tazaranieta. ¿Qué? María. Qué familia tan grande. Sobre el tema de hoy, que el cambio, el cambio sí lo puede uno hacer y no es difícil. Lo difícil es hacer cambiar los hijos de uno, porque le dicen a uno que uno es anticuado, que uno que vea en la época que uno se levantó y que va... Pero uno sí también puede hacerlos cambiar en una forma, pues, muy, muy distinta a la que uno levantó. Pero cuando las personas tienen, no es difícil, porque yo he tenido unos nietos que han tenido buena voluntad de cambiar a lo que han sido. Y unas hijas también. Y ellas dicen, gracias a mi mamá, que nos ha sabido aconsejar. Y porque, pues, el papá sale para el trabajo y no está pendiente todo el día de los hijos. Uno es el más responsable, porque uno es el que está pendiente de ellos. Pues, gracias a mi Dios, a mí me han atendido muy bien los hijos, no solamente los hijos, sino vecinos, niños jóvenes, que yo me siento con ellos a conversar. Les digo la situación que se está viviendo hoy en día. Y ellos me paran muchas bolas y que se sienten muy felices conmigo. Entonces, yo creo que uno sí puede cambiar y hacer cambiar las personas. Muchas gracias. Muy amables, muy queridos. Muchas gracias a usted, doña Margarita, por haberse comunicado con nosotros. Bonita reflexión. ¿Algún comentario sobre lo que dice doña Margarita? Sí, es que yo vi en un programa que tú estabas haciendo en días pasados, donde se hizo mención del feminicidio, de cómo se estaba. Entonces, que el hombre no estaba preparado para, digamos, el grito de libertad de las mujeres. Que no es ningún grito de libertad, sino es una evolución normal. La mujer sale a trabajar, pero el hombre, el hombre responsable, el hombre realmente buen ser humano, es un hombre que está consciente de eso, que ha hablado previamente con la novia de esas circunstancias. Y que también, entonces, ocupa los roles, no solamente el rol de trabajar en la calle, sino el rol también de ayudar a su esposa. Y entonces, pienso que el hombre, que hay que hacer algo. Yo le propongo a esta sociedad, y a ti, por ejemplo, especialmente Luis Alirio, que tienes estos medios de comunicación, que la sociedad tiene que proponer, hay que abrir el debate nacional para que empiecen los hombres. Porque el hombre, todo eso que vemos de esos homicidios tan terribles que estamos viendo en esta semana pasada, que cuesta hasta estupor recordarlos. El hombre que asesinó delante de su hija, de seis añitos, un taxista, y la descuartizó. Y lo vimos que en las noticias, como la sacó, y el otro, un abogado que mató a su esposa porque ella le dijo que se quería preparar en Brasil, y le había propuesto a él que la acompañara, y él no quiso, y le dijo que... y la mató. La mató sencillamente delante también de su niño. A mí me parece, y era un profesional, que me parece que es una preparación no académica, no la están dando en la academia, es una preparación social, algo tenemos que hacer para que el hombre entienda que la mujer está ocupando otro rol. A mí no me gusta la frase que se está usando ahora sobre el empoderamiento de la mujer, porque es una frase agresiva, porque la mujer no tenemos que empoderarnos, no sencillamente que somos unos seres que estamos en proceso de desarrollo, y que... porque es como proponer ya estoy empoderada, ya estoy lista para la pelea. No, yo creo que es un propósito, y por eso digo el matrimonio, no nos enseñaron en las escuelas a hacer un matrimonio. La propuesta de nosotros, de las buenas nuevas, es que en las escuelas entre esa materia, esa cátedra, que sería otra vez volverle a enseñar a los niños, el buen trato a las niñas, el saludar a los mayores, el respetar, el respetar lo ajeno, tantas cosas que se usaban antes. Yo estoy de acuerdo con la señora que llamó... Yo viví, mi papá muy enamorado de mi mamá, y yo nunca viví, mi mamá no era una persona puesta como tan suave ni nada, y mi papá siempre la quiso, yo nunca vi que él la maltratara, lo mismo mis suegros, eran hombres, no sé, yo no vi nunca esas agresiones tan marcadas que se ven ahora, porque en el fondo de eso es un terror del hombre de perder su mujer o al revés. Bien, vamos a unos mensajes. Vamos entonces a unos mensajes, hacemos una pausita cortica para unos mensajes institucionales y ya regresamos en Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y regresamos a Parigüeleando con Voz, esta tarde de lunes hablando de separación y familia. Tenemos una línea habilitada en donde usted puede llamar, participar, hacernos alguna pregunta, aprovechando que la experta en el tema está acá. Y justamente desde el barrio Antioquia se comunica con nosotros John Álvarez. John, bienvenido a Parigüeleando con Voz. Buenas tardes, qué bueno para el concurso de ustedes. Bienvenido, adelante. Claro, adelante John. Sí, mira, pues la cosa es que yo me separé de mi mujer, porque yo sufro de unas epilepsias. Entonces la mujer salió corriendo, el mismo me vio convulsionar. Y no sé, pues... No volvió. Pues la niña ha sido una fuente de mi mejoración en salud, pues. Y la parte de personas también. Nos ha juntado a los dos. Y qué bueno saber de estas cosas con ustedes. Y para huelgar con ustedes, con este ruido de cosas, de montón de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hombre. Don John Álvarez, en el barrio Antioquia. ¿Algún comentario? Pues sí, don John. Mire, esto es precisamente su estado de salud. Es un motivo que corrobora más, otra vez más, que las personas están buscando la felicidad en el otro. Usted puede tener cualquier condición humana, de salud, económica o social, lo que quiera. Pero si usted primero, de pronto hubiera pensado en sus circunstancias. No sé si habló lo suficientemente con su esposa, con la que fue su esposa. Y si usted hubiera pensado que ninguna condición lo puede limitar a uno para ser feliz. Una persona puede estar feliz en cualquier condición. Aún de una enfermedad grave, aún de un despojo económico, lo que sea. Y le hago una insinuación, don Luis. Y es que trate de ayudar a alguien. Si usted supiera cómo se siente uno de bien, cuando uno en una situación difícil, angustiosa sale y ayuda a otra persona, casi siempre se da cuenta que hay otras personas, muchísimas, que tienen condiciones más difíciles. De ahí puede partir su estabilidad. Mire, usted está proponiendo una educación para construir un hombre nuevo. Una sociedad nueva. Donde las cosas funcionen, donde la felicidad se piense y se busque de otro modo. De otro modo. Con otros referentes. Sí. A partir de uno mismo. De uno mismo. Hay que empezar a educar a los niños, en ese sentido. Y mientras esos niños crecen, los que ya estamos grandes y tenemos un montón de talanqueras en la cabeza, y no hay manera de quitarnos las que vamos a hacer. Se lo digo por lo siguiente. Usted parte del hecho de que usted, con una educación diferente, pudo haber evitado el divorcio, la destrucción de su matrimonio. Pero en muchos casos, hoy en día, resulta siendo una solución. Porque todo el mundo dice, no te separes, pensá en los hijos. Pero muchos que se separan dicen, me separo porque pienso en los hijos. Si no me voy, los hijos me van a ver crecer, mis hijos van a crecer viendo a su papá y a su mamá, agarraos. Pero precisamente, Luis Alirio, es que, primero que todo, cuando vas a tener hijos, si vas a tener hijos, no puedes tenerlos con una persona con quien no hayas hablado de todo. De todo y que no estés, claro que con esto no estoy diciendo que no haya de pronto unas circunstancias que se tenga uno que separar de la persona. Pero si tú has hablado previamente con esa persona, lo más seguro es que tú seas capaz de superar, Luis Alirio. Lo que pasa es que vamos por el estado de bienestar, nos vamos por la solución más fácil. Pero he visto matrimonios de personas alcohólicas, hasta de una infidelidad, superarla y vivir bien. Eso implica un cambio de paradigmas bastante complicado. Sí, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque no hay derecho a que tantos niños estén sufriendo. También miren las circunstancias de tantos niños. Entonces, la persona se separa, la joven se separa. Pero esta mañana nada menos me hablaban de una circunstancia dificilísima donde una niña tenía que dejar a su hija que la cuidara la suegra. ¿Cómo se llama? La suegra, pero no la abuela de la niña, sino la abuelastra, por decirlo. Abuelastra. Ella descubrió que la estaba tratando muy mal a la niña. Entonces, ella me decía esta mañana, hasta con lágrimas en los ojos, me decía que lo que más le dolía es ver a sus hijos sufriendo. Entonces, Luis Alirio, ¿qué es? Hay que encontrar la solución. Pero los niños no pueden seguir su... Mire, se está proponiendo la pena de muerte, que para los violadores. La pena de muerte, la cadena perpetua. Vamos a tener que matar a mucha gente. Vamos a tener que meter a mucha gente más en las cárceles, porque los niños de casa en casa... Entonces, yo propongo en mi libro, si usted no se casó, dice, yo no me caso y no me quedo en esta casa, pues, ¿por cómo me voy a quedar con este hombre que me maltrata o que usted es responsable? Usted tiene que ayudar a encontrar con ese hombre la solución. Y si tiene hijos, dice, ¿por qué me voy a quedar por los hijos? Yo sé que mucha gente está pensando, sí, puede ser mucho más malsano que unos hijos vean unos enfrentamientos horribles entre sus padres. Pero todo eso se puede solucionar. Les aseguro que la solución... Que lo que pasa es que la gente no quiere buscar las soluciones. La gente quiere... O no tiene los elementos para buscar. No tiene los elementos, pero hay que buscarlos. ¿Y quién se los da? Están en las escuelas, psicólogos, hay en las universidades psicólogos... Pero miremos la realidad actual. Hay que buscar ayudas. Para uno ir a buscar allá tantos matrimonios con esa necesidad, no sé. Es que ahí es donde está planteado el problema. Por lo pronto, lo que yo creo es que hay que ir buscando la manera de esa nueva educación. Esa nueva educación. Y empezar en los niños de ahora. Sí. Los otros, nosotros los grandes, vamos a tener que resolver las cosas como a bien tengamos, me parece, no sé. A ver... Sí. Mucha tela para acordar ahí de este tema y seguramente aquí nos podemos quedar horas y horas conversando y atendiendo las llamadas de nuestros televidentes, pero como cuando uno pasa bueno, todo dura tan poquito, se nos acabó el tiempo del programa. Doña Novia, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, a usted, muchísimas gracias. Muchas gracias y ojalá que este tipo de ideas genere asuntos y debates que nos lleven a lo que buscamos, otra educación. Esto se llama Parigüeleando con Voz. Mañana nos volvemos a ver. Siempre están invitados 4 a 5 de la tarde en Telemedellín, en este espacio que es para saber por dónde va el agua en Molinos. ¡Ouuh!